A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa conectados por un solo amor. A Cristo. Hoy les estoy acompañando mi persona, Milagro Yuriza Torres y... Robin Miguel Ramírez, somos miembros de la Pastoral Juvenil Épeta de la Parroquia La Cruz del Calvario. Desde ya les invitamos a darle like a la publicación, a comentar, a compartir. Y a invitarles también a que no se pierdan ni un solo segundo, ni un solo minuto del tema que vamos a tener hoy. Recuerden, o más bien sería como recordarles que el tema de hoy va a estar muy interesante y son muchas dudas, preguntas, interrogantes que ustedes como jóvenes se tienen. Incluso no solamente los jóvenes, sino también los adultos muchas veces se han hecho estas interrogantes y hoy vamos a dar respuesta a esas interrogantes. Pero no vamos a continuar sin antes retomar el tema del programa anterior que se titulaba Mi Persona y Mis Facultades. ¿Qué nos puedes comentar, Robin, acerca de ese hermoso tema? Yo estuve muy pendiente de este programa anterior, de nuestro programa en vivo. Hice comentarios también acerca de cuáles creen que son nuestros dones, nuestros talentos. Porque también son muchas preguntas que los jóvenes de hoy se hacen. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Cuál es el objetivo de ir a la iglesia? Y esas cosas. Y en el programa anterior se les daba respuesta a esas interrogantes. Bueno, cada uno tiene nuestros talentos, unos pueden cantar, otros pueden hacer, digamos en nuestra pastoral juvenil, tienen la facilidad de hacer dinámicas, de dar temas y entonces cada uno trae sus talentos y los puedes poner al servicio de Dios. Así es. Bueno, cerramos ese paréntesis del programa anterior y procedemos a darles el nombre del maravilloso tema que hoy vamos a tener. Ya sin antes, ya saben, recomendarles darle like, compartir, comentar, por cierto. Pero el tema de hoy se titula ¿Qué es el amor y qué no es el amor? Vamos a ver ese todo en global amor, pero en diferentes perspectivas. Entonces, no sin antes, darle gracias a Dios por una oportunidad más y por este programa que nos ha brindado la facilidad de estar frente a ustedes ahí que nos están escuchando y no perder nunca la sintonía y ese hilo de fraternidad que llevamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un nuevo programa de la pastoral juvenil. Te pedimos por la situación actual que atraviesa el mundo. Te pedimos por todas las familias que sufren a causa de esta pandemia. Te pedimos que encontremos tu voluntad en tiempos difíciles. Enseñanos, Señor, que no podemos asistir a nuestros templos porque estamos atravesando tiempos difíciles. Te pedimos que seas tú la salud de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos quedamos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, es bueno darle gracias a Dios en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo y en cualquier momento que nos encontremos y en cualquier punto de nuestra vida. También invitamos a que ustedes puedan estar en constante reflexión en su casa, en oración, meditando sobre lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, ahorita vamos a proceder con el tema, darle continuación al tema, que es amor y que no es amor. Y para eso les vamos a dejar un video que se titula Robin. ¿Qué es para mí el amor? Correcto, entonces les dejamos ahí y ya regresamos con ustedes. ¿Qué es para mí el amor? Para mí el amor es una decisión, no es un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. Creo que hoy en día nos está matando la definición de amor que tenemos. Porque entonces le preguntamos a la emoción, ¿será que todavía sentís amor? Y la frase típica es, ay es que ya no siento amor, mi capacidad de amor se extinguió, no sé, es que yo miro y ya no siento nada. Pero es que los sentimientos son cambiantes, no podemos estar contentos todos los días, ni tristes todos los días. Si el amor fuera un sentimiento, hoy te quiero, mañana no te quiero. El amor no es un sentimiento, el amor es una opción, el amor es decidirse por alguien, el amor es comprometerse. El amor cuesta y por eso cuando amo, te aguanto, te cargo, te sobrellevo, como dice San Pablo. San Pablo cuando habla del amor dice, sobrellevense unos a otros. Como si el amor fuera soportarnos. Y sí, aunque suene muy feo, el amor es eso, es soportarnos. Como una madre soporta las altanerías, los desplantes, los errores de su hijo. Y no importa cuántos desplantes tenga, lo sigue queriendo. Porque hace años tomó la decisión de amarlo y es una decisión que no deja, que no se deja, que no cambia. Amar es decidirse y es decidirse para siempre. Lo que no puede ser para siempre no es amor. San Agustín dice que el hombre se parece a la Santísima Trinidad. Y que se parece a la Santísima Trinidad por lo siguiente. Porque el hombre es como el Padre, conoce como el Hijo y ama como el Espíritu Santo. El ser, el conocer y el amar son las tres grandes características del hombre. Somos la única criatura del cosmos que tiene conciencia de que es el ser. Somos la única criatura que hace de su vida un trabajo por conocer la verdad, el conocer. Y somos la única criatura que se plantea la necesidad de amar. Y eso es justamente la ética. Esas tres realidades son las que conducen a la excelencia de una persona. Y fundamentalmente esa última. Esa última donde debe guiar el ser porque somos para amar. Y a donde debe guiar el conocer porque conocemos la verdad para amar. Un ser humano que en su ética no sea, no sea recto, no es excelente. No importa cuánto sepa, ni cuántos títulos tenga. No importa qué tan doctor sea, ni cuántos PHD tenga, tenga las espaldas. Pero si no es capaz de amar a unos hijos, a una esposa. Si no es capaz de poner un poquito de amor allí donde está. Amor de calidad. No, 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 no ese amor, no ese amor mueca. En el cual en el fondo me estoy buscando a mí mismo. Sino amor verdadero. Entonces esa persona no es excelente. Para mí la excelencia es excelencia de la calidad humana. Y esa excelencia de la calidad humana pasa por la ética. Y esa ética pasa por la capacidad de amar al otro. Y si puedo amar al otro, entonces amar al absolutamente otro que es Dios. Hola, queridos jóvenes, queridos amigos, nos encontramos de nuevo en su programa Conectados por un Solo Amor a Cristo. Les tenemos una sorpresa, o más bien sería como darle la bienvenida a un invitado especial. Que nos visita de allá, de aquí ha quedado, de aquí para allá. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero y hermano de Pastoral Juvenil de la Ciudad del FAN. Con ustedes, Cristian Castelló, la visita de la Pastoral Juvenil Jesús de la Caridad. Entonces bienvenido Cristian, venga, pase, se puede sentar. Él nos va a estar acompañando en el tema de hoy, así que vamos a estar tres personas, ¿ok? Entonces, bienvenido Cristian, te damos la bienvenida a este programa Conectados por un Solo Amor a Cristo. Entonces, vamos a continuar un poquito y vamos a hablar, a hacer un comentario sobre el tema que hoy vamos a ver. Pero vamos a hacer un pequeño comentario sobre el video que les acabamos de presentar. Bueno, en el video nos decía que el amor no es un sentimiento, sino es algo concreto al entregarse y donarse hacia una persona o hacia Dios totalmente. Así es Robin, y el sacerdote comentaba acerca de que el amor no es un sentimiento, porque si realmente el amor fuera un sentimiento, no sería nada, porque los sentimientos van y vienen, suben y bajan. Entonces, por lo tanto, el amor no puede ser un sentimiento, al contrario, el amor es soportarse uno a otro. ¿Verdad Cristian? Muy cierto, yo la soporto mucho. Pero así como decía el padre, es soportarse, ¿por qué? Porque, les pongo el ejemplo de una madre, una madre elige amar a su hijo, y es una elección para toda la vida, no es una elección momentánea, porque como hay madres que son, dejan a sus hijos votados, hay madres que eligen quedarse con sus hijos y dar lo mejor de todo, no importa si les falta la leche, que no tienen para comprar la leche, no tienen para darle de comer, ellas están luchando siempre por el bienestar de esa persona, porque quieren verla sana, quieren verla bien. Eso es el amor, decidir entregar lo poco que tenemos a aquella persona que para nosotros es importante. Así es, Castellón. Sobre eso, miramos también el caso de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes dan todo, todo, todo por su vocación. Entregan hasta lo más último por ser amados por Dios. Incluso las religiosas también lo dejan todo por ese ser que se lo merece todo, 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 todo que es Dios. Y vemos que el amor es Dios mismo. Jesús, al morir en la cruz, se donó totalmente, entregó toda su vida por la humanidad. Él se ha donado, Él ha querido donar ese amor hacia nosotros. Así es, Robin. Y aquí les vengo a presumir mi hermosa gorra. Vean, vean. Desde hace rato les estoy haciendo así como una ceñita, mirenla, mirenla. Pero mejor me la quito porque casi como que no me miro y parezco varoncito también. Entonces van a decir, ay, no, ahí no había ninguna mujer, solo eran tres varones los que había. Entonces mejor me la quito. Para que lo voy a dejar, para que la estén viendo. Cuando pase el coronavirus, que tenemos fe que muy pronto pase para que vayamos a la pastoral juvenil. Y no solamente eso, sino a la clausura de la Semana de la Juventud. ¿Cuántas veces fuera en ese momento? Ya me vi, ya me vi yo en su moto ahí celebrando con mi gorrita. Pues tenga que el solazo, qué lindo, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño corte en este momento. Y vamos a escuchar un tema musical que le dedicamos a todos los jóvenes de la pastoral juvenil. Lefeta y también a los miembros de la pastoral juvenil de Jesús de la Caridad. Entonces les dedicamos este hermoso tema que se titula El amor de Dios es maravilloso. Ya volvemos. Adiós. El amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar más alto de él. Tan alto que no puedo estar más alto de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. 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 Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar más alto de él. Tan bajo que no puedo estar más alto de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. ¡Gracias! No tiene nada, nada, nada Ese amor no se compara con nada en el mundo Entonces, para continuar Les invitamos a compartir, a comentar A darle like Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Entonces, Robin ya me robó la gorra Les muestro, miren ya me la robó, ya me la robó Dice que quiere estar combinado con la camisa La pastoral Entonces, ahí lo vamos a dejar Ahí le vamos a dejar que seamos feliz Por al menos un rato, ¿no? No hay que ser invivibles Entonces, para continuar Con el tema de ¿Qué es el amor? ¿Qué no es el amor? Aquí vamos a preguntarle A dos personitas Aquí a mi amigo Robin y aquí al compañero Cristian Sobre ¿Qué es el amor? Cristian Para vos ¿Qué es el amor? Bueno, amiga Milagro Este Para mí Como decíamos El amor Hay que diferenciarlo De un sentimiento Porque un sentimiento Es espontáneo Es algo vano Que solo llega Y en un instante Puede desaparecer Porque El amor Es cuando Ves más allá De las apariencias Cuando Vas más profundo De un rostro De una persona De un familiar Cuando vamos allá Y tocas el corazón Cuando ves Aquellos defectos Y aún eso Te enamora Eso es el amor Muchas gracias Cristian Ahora Para ti Robin ¿Qué es el amor? Bueno San Pablo Este Nos dice Que el amor Es comprensivo El amor Es servicial Soporta Todo Dice El amor Es algo perfecto Algo que Que Es la virtud De Dios También Él nos ama Él desde siempre Nos ha amado Y Desde antes Desde antes Yo nacer Él ha muerto Por mí Entonces Él Él es amor Dios es amor Y para mí Pues el amor Es algo perfecto Fuera de un sentimiento Porque los sentimientos Son pasajeros Los sentimientos Hoy Hoy son Y mañana no Entonces Este Eso es El amor Bueno Entonces Ya miramos Dos puntos de vista Diferentes Sobre ¿Qué es el amor? Y creo Que lo mismo Las mismas respuestas Nos dicen también Sobre ¿Qué no es el amor? Sabemos que Eso que te hace daño No es amor Porque no te está haciendo feliz El amarrarte a algo O el enllabarte a alguien El encadenarte a alguien No es amor Porque te estás lastimando Muy muy adentro Te está lastimando Uno puede decir No porque yo soy feliz Así con esa persona No sos feliz Sos infeliz con esa persona Sos infeliz En esa relación Sos infeliz En esa amistad Porque El no amor Y el amor También se miren En una amistad Como decíamos Al inicio del tema ¿Y cómo sabemos Que dentro de esa amistad No hay amor? Cuando se muestra La envidia Es envidia De que por cualquier cosa Ah, pero mira Aunque vos hayas hecho Esa cosa bien Esa persona te va a decir Lo hiciste mal O Qué ridículo O qué ridícula Te miras haciendo eso O diciendo eso O portándote de esa manera Eso no es amor No te está ayudando A crecer Personalmente Como joven No te está enseñando A madurar Al contrario Te está haciendo Que tu autoestima Vaya Llegando al suelo Que va a llegar En un momento En un punto En el que va a explotar Y no va a querer más Entonces Como decía anteriormente No solo En un noviazgo Se mira El no El amor También En una amistad Se representa Y en un noviazgo También El no amor Es aquello Que te hace sentir Ya sea tu novio O tu novia Que te haga hacer algo Que vos no querés Por ejemplo Y ya para ir avanzando En el tema Hablamos sobre Las relaciones sexuales Sobre el sexo Hoy en nuestro tiempo Nos enseñan De que Y más Incluso en la inglesa Lo como que Lo señalan Lo subrayan Así Que eso es malo Que puedes Salir embarazada Que por las transmisiones Sexuales Que es pecado Y que no sé qué Y que no sé cuánto Pero no te explican No te dicen mejor Que eso El sexo Es un don de Dios Pero Es un don Cuando este Se presenta Dentro del matrimonio Decíamos Que el amor Es aquel Que lo da todo Por aquella persona El amor No lastima a nadie Y esto El tener sexo O tener relaciones sexuales Fuera del matrimonio Está lastimando A otra persona Porque la está sintiendo Que esa persona Se sienta sucia Que se sienta por el suelo Porque está Muy fuera De lo que a ella Le enseñaron O lo que a él Le enseñaron En su niñez Entonces Son dos puntos Que no se deben perder Dentro de la juventud Y son interrogantes Que se hacen a diario No El por qué no No tener relaciones sexuales El por qué no O el por qué sí Y todas estas cosas Entonces Señalemos Esa Esa Vamos a comenzar Por esa palabra O por esa frase Mejor dicho Sobre Que es Que por qué no El sexo Fuera Del matrimonio Bueno No tener relaciones Fuera del matrimonio Porque Bueno La relación sexual Es parte Del matrimonio Es una gracia Es un don de Dios Este Porque Teniendo relaciones Fuera del matrimonio Le abrimos la puerta A la muerte Este Vemos que Le Adán y Eva Pecaron Y entonces Perdieron la gracia De Dios Pero Le dio En Jesús La unión Entre dos personas Le dio La capacidad De ser sacramento De Algo Este Una unión Total Y firme En Dios Y es que La verdad Es cosa que Uno Tiene que ser Consciente Que cuando uno Ama a una persona Tiene que Protegerla En todo momento Proteger Esa pureza Que viene De Dios Porque Dios Nos dice Somos templo Del Espíritu Santo O sea El Espíritu Santo Posa en nosotros El vive en nosotros Debemos de cuidar Que ese templo No se manche Y la manera Más correcta Es Guardarnos Hasta la persona Que Dios Ha elegido Para nosotros Y no hay que Desesperarse No importa Si tienes 15, 20, 30, 40 años No importa Cuanto tiempo Tengas Dios Sabe cuando Será el momento Indicado Que esa persona Llegará a tu vida Y tienes que guardarte Para entregarte Plenamente Y Dejarte ir Completamente A esa persona Para que nunca Te reclames O Eches de menos Algo Porque cuando Te entregas Todo Ahí verás La verdaderamente Que el Espíritu Santo Está en 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 esa relación Por eso Cuidémonos Amémonos Primeramente Nosotros Amémonos Como Dios Nos ha amado Nosotros Cuidemos Nuestro cuerpo Y sobre todo Valoremos A esa persona Que tenemos A nuestro lado Y Que mejor manera De valorar Que esperar El momento Del matrimonio Para poder Unirnos En una sola carne Así es Castellón Así es Roby Ahora Entramos Con otra Pregunta ¿Cómo Encontramos El amor? Sabemos Que nosotros Estamos Hechos Para el amor Estamos Creados Para amar Para ser Amados Y Es por eso De pasar Que Por ejemplo Vivir En una relación Que solamente Este Demostrado El sexo Cuando esa relación Se termina Cuando esa relación Acaba Las personas Las personas Preguntan Y hay Pero si Era amor Lo que sentían Pero ese amor ¿Quién lo dañó? ¿Qué dañó ese amor? Si una relación Solamente Está basado En sexualidad ¿Qué daña Esa relación Cuando ya no hay eso Cuando ya no se da eso Cuando no se da el don Del sexo Más bien el sexo Porque ahí ya no Ya ahí no es don Realmente Quien daña eso Es el sexo Porque esa relación Solamente estaba basada En eso Y no estaba basada En la comunicación En el respeto En el valorar A la otra persona En preocuparse Por la otra persona No estaba basada En eso Entonces Es ahí donde Se cae en el error ¿Y qué fue lo que dañó Esa relación? Todavía es como Lógica preguntarse Hacerse ese interrogante ¿No? El decir ¿Por qué se dañó Esa relación? Entonces Y aquí es donde Se hace mención A la castidad Entramos al tercer punto Del tema Que es la castidad El amor ¿Por qué está dentro De la castidad? Mencionábamos Estábamos antes De comenzar Nuestro programa Conversando Sobre Que castidad No es lo mismo No es lo mismo Que Acceder Bueno El accederse Es preservarse Desde la sexualidad Vivir plenamente Esa conservación De mi sexualidad Conservarme Conservarme Para la Cuando si mi vocación Es el matrimonio Pues Donarme a esa persona Totalmente Y como jóvenes De pastoral juvenil Cuando estamos En un noviazgo Prácticamente El joven Tiene que vivir En castidad Para Para así Transmitir ese don Del matrimonio Es una gracia Que se da en el matrimonio Vivir plenamente La castidad En los jóvenes Así es Y Quiero hacer mención De algo que decía Un sacerdote Que dice Que Cuando una persona Cuando dos seres Hombres y mujeres Tienen La oportunidad De vivir Dentro del matrimonio El El don del sexo Significa Me entrego Por completo Y para siempre A ti En cambio Cuando No se da dentro Del sacramento Del matrimonio Esto significa No me estoy Entregando Por completo Hasta Que llegue La persona Indicada A mi vida ¿Por qué? Porque Decíamos Anteriormente Hablamos Que esto es Un don Que Dios da Dentro Del sacramento Del matrimonio Entonces Esto En vivirlo En diferentes etapas Tienen dos significados Cada uno tiene Vivirlo antes Tiene un significado Y vivirlo Durante el matrimonio Tiene otro significado Ok Nos decías Una pregunta De cómo Encontrar El amor Y es que Es sencillo El amor Solo hay que Esperar Esperar A Dios Y en Dios Es que podemos Encontrar El amor ¿Por qué? Porque Él es Amor Dios Es el significado De amor Cuando Lo buscamos A él Todo Vendrá Por añadidura Dice La escritura Entonces Primero Debemos De buscar A Dios Para encontrar Ese amor Y eso No es un amor Que solo es de pareja No Es un amor Personal Es un amor De amistad Es un amor De familia Es un amor De compañerismo De hermandad Un amor Que se contagia Un amor Que invade Que llena Que sacia Ese es el amor Que Dios Nos da Y por eso Debemos buscarlo A él Primero Que sea él Quien nos lleve A comprender Y a encontrar En nosotros El amor El amor Que podemos compartir Con los demás Y cuando hayamos Encontrado Ese amor Podemos Buscar a otra persona Con quien compartirla No es una persona Para dársela No Porque el amor No es solo entregar El amor Es darse Y recibir Porque son dos personas Que saben amar Y quieren compartir Su amor Y eso Un día Se va a transformar En un fruto Que es la familia Para eso Está hecho el amor Para unión Y para procreación Por eso Debemos esperar El momento Adecuado Para entregarnos Por completo Y ser esa familia Que Dios Nos ha mandado Hacer Bueno El amor Es eso Donarse ¿Verdad? Pero también Para encontrar El amor Hay que pedir La dirección A Dios Rezar Por aquella persona Señor La quiero Quiero una persona Pedirla Según los sentimientos Que uno Quiere ver En esa persona Las virtudes Y amarla también Con los defectos De esa persona ¿Verdad? Pero pedirle La dirección A Dios Y desde Entonces Pues Pedirla Desde antes Pedir Al Señor Esa gracia De Si es Tu vocación El matrimonio Puedes pedir Al Señor La dirección Entonces Vamos a hacer Un pequeño corte El tema Musical Que le vamos a presentar A continuación Se titula Hasta la locura Te amo Señor Entonces Ya regresamos Nos vemos Nunca pensé Que esta canción Que compuse Podría llegar A tantos corazones En tantos lugares Es un canto De enamorados Una adoración A quien tanto Nos ama Dios Él nos amó Primero Y nuestra vida Consiste En dar Una respuesta De amarlo Hasta la locura Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo De amarte Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas Darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto Mi amado Hasta el final Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Señor Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor 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 Gracias por seguir en sintonía de su programa Conectados por un solo amor a Cristo Ya estamos en la parte final de nuestro programa Recuerden darle like, compartir Y para seguir evangelizando Milagro tiene unos saludos por ahí Ah, claro, vamos a felicitar y a saludar Por siempre estar en sintonía de nuestro programa A Milagro Celedón, Aníbal Tiguerino Ángela Paola Molina Johnny Francisco Barrea Miguel Eduardo, Alonso de Andrea Rizzo Enrique Espinosa Mamo Antonia Santiago López Jonathan Ferrufino Marta Fabiola Veranay Gómez Brian Romero Nayelis Noylin Auda Por aquí también tenemos a Naomi Celedón Brian Rugama Cristian José Espinosa Davila Cintia Flor Alaniz Paola Vicar La Pastoral Juvenil Divino Niño Maldison Eliette Y Nelibet Urbina Un saludito ahí hasta sus casitas Gracias por siempre estar en sintonía en nuestros programas Conectados por un solo amor a Cristo Ya para ir concluyendo Les invitamos siempre A dar like y a compartir los siguientes próximos cuatro programas Vamos a estar rifando esta gorra Entonces las personas que estén ahí compartiendo Dando like Comentando Comentando Y sobre todo Invitando a otras personas a darle like Y a compartir también Ahí a mencionar a las personas Ahí el que tenga mayor like en los comentarios que hagan En los próximos cuatro programas Aclaro bien En los próximos cuatro programas Se va a ganar la gorra Se va a estar rifando a finales del mes de mayo Entonces gracias Le damos gracias a Cristian Por estarnos compartiendo hoy en este programa Conectados por un solo amor a Cristo Muchas gracias a ustedes por la invitación Fue un placer realmente poder compartir este momento Y espero que todos ustedes que estuvieran en sus casitas Que hayan hoy entendido un poco sobre lo que es el amor Y que busquen siempre el amor que viene de Dios Así es, muchas gracias Cristian Y por aquí Robin también quiere decir unas cuantas palabritas Bueno, gracias por seguir en sintonía Recuerden estar siempre los sábados siete de la noche Así es Robin Todos los sábados siete de la noche Página de Facebook en vivo Muchas gracias, nos vemos Adiós 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 Que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Gracias por ver el video.